¡Suscríbete al canal! 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 Soy un eventor, soy un freestyle, soy un hallazgo, agranda el martillo de Thor, no me levanta nadie. ¿Qué le pasa a él? Me contrapondes. Tenían razón lo que decían que los cholos aguantan golpes. Aguantamos golpes en el ticlado, pero te damos buen arte improvisado. Pura improvisación, es el martillo de Thor, pero no me preocupo, a mí me sobra misión. Escuchando lo que había dicho el retrasado, que me entrega arte, que me entrega arte, es lo que tú habías comparado. No es verdad, porque solo entrega el arte con sus manos. Falto de conocimiento, la pereza de verdad tiene enfrentamientos. Me respondió una rima pasada, pero normal, yo tengo la fucking gema del tiempo. Gema del tiempo, él va a ser retrasado, él de verdad piensa que la ha agotado. Pero yo soy un boxeador, y a un muro le está pegando, porque le sigue parado, pero no me está golpeando. Yo le estoy golpeando, no lo has visto, pana, con los puños y también me entierro la espada. Yo no soy un rapero de cuento de hadas, yo la boto, tú la sacas con medidas recicladas. Así, un rapero de cuento de hadas, ¿dónde está tu espada? Que en mi dorsal no siento nada. Hablando falsedades, piensas que van a ganar, pero todas son preparadas. Todas son preparadas, al igual que este bisporcho. Vengo con sopa de jarrete y con un sacocho. ¿Dónde está la espada? Ya les voy a enseñar dónde, pero mi dorsal no será más dieciocho. Más dieciocho dice que va, porque hago un más dieciocho competido de esta, ¿sabes? ¿Qué le pasa a este, hermano? No me hable del dieciocho, si en el pueblo tengo dieciocho acá. Me avisan los talentos de los jueces. Decisión de los jueces. En la cuenta de 3, 2, 1... Réplica El remato de Réplica es el mismo 4 por 4 5 salidas libre Termino Hunter, empieza Hunter Por ahí mismo Mono arriba, loco Mono arriba Alga tiene una competencia cuando empieza a carnafear Si lo escucha muy bien, frictalear Se da cuenta que tira dos buenas Y en cuatro se va a trabar O sea que entre tus barras no hay un balance real No hay un balance real Te ha faltado ser más fuerte, no tienes balance Caes y te sacas los dientes Tú no eres viviente, estás contando los golpes Pa' que los cuentas y con el primero ya te di muerte ¿Cómo te di muerte? Tu esfuerzo va a ser en vano Porque me gano que metas manos en cualquier plano Yo soy un cazador hermano Si me quedo sin dientes puedo acabar contigo en manos En manos yo tengo el arte Y como dije en instante Con ellos yo voy a conectarme Tú vete a lavar los trastes Ninguna rima a mí tú me pegaste ¿Cómo que no te pegué? Te pegué con alguien Y esa es la razón por la que pecando los detalles Te quieres conocer con la gente que está en la calle Pues tú eres bluetooth dañado No conectas con nadie Yo se conecto arriba del sonido Y cuando yo lo hago a él le sale y lo gemido En el suelo te quedas tendido Soy un infrarrojo Siempre mira el objetivo Siempre es que miras de lo que sigo ¿Qué le pasa al man? Tú eres el infrarrojo que al improvisar Y yo soy la pistola En la tupla vamos a dar Porque tú sin mí no puedes funcionar Yo puedo funcionar Cuando le meto ganas Soy un drill en el beat Pues soy el que lo taladra Él es una pistola Está bien mi pana Yo Hitler asesino Bajo mis palabras Eso la dijo Gassir Maldito trotión Y él le suena bien Porque ese es un campeón Pero vieron que en su boca Muy bien no sonó Porque la bala de un rifle No le dispara una glove Es verdad Eso pasa siempre en la vida Yo voy a matarlo Y le meto adrenalina Dice que eso es lo que ha dicho Gassir Ya te diste cuenta Tú estudias las rimas ¡Bien! Decisión de los jueces A la cuenta de 3, 2, 1 Otra réplica señores Ha llegado el mejor Hoy yo juro que soy el ejecutor Yo tengo la dignidad Del martillo de Thor Este rapero vieron En qué lío se metió No vuelas a medio Al frente de un dementor Al frente de un dementor Soy un Gassire Soy un hallazgo A la banda del martillo de Thor No me levantan antes ¿Qué le pasa a él Me contra Hunter? Tenían razón Lo que decían Que los chulos Aguantan golpes Aguantamos golpes En el timbrado Pero te damos Buenas de improvisado Pura improvisación Es el martillo de Thor Pero no me preocupo A mí me sobra misión Escuchando lo que había dicho El retrasado Que me entrega arte Que me entrega arte Es lo que tú habías comparado Es verdad Porque eso le entrega El arte con sus manos Falto de conocimiento La pereza De verdad Tiene enfrentamientos Me respondió Una rima pasada Pero normal Yo tengo la fucking Gema del tiempo Gema del tiempo Que le pasa el retrasado Ella en verdad Piensa que la ha agotado Pero yo soy un boxeador Y a un muro le está pegando Porque le sigue parado Pero no me está golpeando Yo le estoy golpeando No lo has visto, pana Con los puños Y también me entierro la espada Yo no soy un rapero Te cuento nada Yo la hago Con una salga Con mentiras recicladas Así Un rapero de cuentos de hagas ¿Dónde está tu espada? Que en mi dorsal No siento nada Hablando falsedades Piensas que vas a ganar Pero todas son preparadas Todas son preparadas Al igual que este bisporcho Vengo con sopa de jarrete Y con un sacocho ¿Dónde está la espada? Ya les voy a enseñar dónde Pero el video será Más 18 Más 18 Dice este bar Yo te hago un más 18 Mentido De este alcalde ¿Qué le pasa a este bar? No me hable que el 18 Si en el cuero tengo el 18 acá ¡Tiempo! ¡Uno!